Albert, cuéntame, primera victoria entre los profesionales. Algo acaba de comenzar hoy, ¿no? Sí, sí, la verdad que ha venido un poco inesperado. La semana pasada ya jugué el torneo en Aguilón Golf y aprendí mucho y me ayudó mucho esta semana. Y sí, muy contento. Es el inicio de una vida de profesional a la que me quiero dedicar y no hay mejor forma de empezar que ganando. Parece que en estos tres días de competición has jugado, bueno, yo creo que mejor que nunca y que ni has fallado ni te has puesto nervioso en ningún momento. No, sí, he estado muy tranquilo durante todo el torneo. Si fue algún golpe me seguía calmado porque confiaba en que mi juego era bueno y en que estaba jugando bien. Y he jugado muy relajado todo el torneo y muy bien. Todo, en realidad. ¿A quién le dedicamos esta victoria? Bueno, a mis padres porque, bueno, a mi padre que ha venido aquí porque siempre está ayudando y esta semana ha querido venir para verme jugar y, bueno, pues le regalo esto.